Bueno, estamos con la doctora Gisela Maestri, se está celebrando el Día Internacional de la Odontología Latinoamericana y para eso en Junín se ha propuesto una actividad para charlar con los vecinos, informarlos sobre la importancia que tiene el cuidado de la salud vocal, ¿verdad? Sí, estamos haciendo promoción y prevención de la salud y festejando nuestro día. Lo más importante que queremos destacar es la atención que realizamos en los CAPS, en las unidades sanitarias de los barrios y de los pueblos cercanos al partido de Junín. Hacemos atención primaria de la salud con toda la parte de prevención que implica y bueno, tenemos muchas consultas por urgencias, muchas consultas sobre cáncer bucal, mucha es la demanda en las unidades sanitarias donde la atención es totalmente gratuita. Bien, y lo de hoy tiene que ver con informar a los vecinos que pasen aquí por la Plaza 25 de Mayo de la importancia que tiene este cuidado, ¿no? Exactamente, estamos informando para que se acerquen a las salitas de los barrios. Muchos nos dicen que tienen obra social y que por eso no se acercan, pero pueden acercarse igual porque tenemos un programa para atenderlos con obra social. Y allí se brinda todo tipo de atención. Todo tipo de atención, las cirugías más complejas que por ahí el odontólogo general no las puede solucionar. Tenemos un cirujano dento maxilar que es el doctor Pedreira en la unidad 11 en el Picaflor donde le hacemos ese tipo de derivaciones y lo demás, lo que sea restauraciones, limpiezas, lo hacemos en las unidades sanitarias. Bien, ¿cuál es la importancia de estar informado, de saber cómo tenemos que cuidar nuestra salud bucal? Y bueno, es muy importante porque eso les va a permitir tener una buena salud bucal. Lo que les enseñamos es a partir de las embarazadas empezamos con la educación para la salud, continuamos con los padres para que se los transmitan a los niños y bueno, enseñamos técnicas de cepillado, la importancia del flúor en las edades donde empiezan a aparecer los dientes permanentes y es muy importante en los niños, siempre destaco en las edades, en las edades de los 6 años que sale el primer molar permanente, que es una de las piezas que tienen que durarles toda la vida y que ahora los chicos están preparados para llegar a los 100 años. Por lo tanto, es importante el flúor, los selladores, que los hacemos todos en las unidades sanitarias.